Familia de Lucha Libre Online nos encontramos aquí en The Crush también nuevamente, pues estamos aquí con un invitado, que no es la primera vez que lo vemos por aquí. Metallic, ¿cómo te encuentras? Muy contento, muy emocionado siempre que vengo a Tijuana, pues me llevo un buen sabor de boca, ¿no? Porque esta afición sabe de lucha libre. Perfecto, pues aquí como comentas, la afición es muy, muy exigente. Muchos luchadores de gran renombre, pues crecieron y se formaron su carrera luchística aquí en Tijuana. Me imagino que pues también es un poquito de presión a lo mejor cuando llegas aquí. Nueva afición, nuevos contrincantes, no sé. No, la verdad que siempre se los he comentado, me brinda el máximo uno cada que me presento y agradecido con la invitación otra vez aquí en la empresa The Crush y gracias al apoyo que siempre me ha brindado Tijuana. Como tú lo acabas de comentar, han salido grandes luchadores de aquí y me encanta luchar en este auditorio, es uno de los, así que, de las plazas que me gusta trabajar. Oye, y ahorita que acaba de hacer WrestleMania, me imagino también, pues, ¿tú tuviste esa participación también en WWE hace algunos años ya? ¿Te genera nostalgia de que estuviste participando? Sí, la verdad que pues todos sabemos, ¿no? El evento más grande de lucha libre que hay, todos sabemos que, pues, WWE es la potencia mundial de la lucha, ¿no? Y me trae muchos recuerdos muy bonitos porque, pues, gracias a Dios tuve la oportunidad, Nadal me lo cuenta y, digo, me tocó ver algunas luchas y, pues, la verdad que lo disfruto cada que veo los eventos. Perfecto. Y, pues, ahorita, ¿qué es lo que viene para ti? Estás en el circuito independiente, andas en varias empresas que, pues, tienen ya también tu confianza de que siempre das, pues, todo lo en el ring a la afición, pero ahorita, ¿cuál es la meta principal? ¿Algo que crees que no has podido lograr todavía? No, pues, seguir trabajando siempre con los pies en la tierra, siempre prepararnos mental y físicamente para estar donde ahora sí que nos contraten, ¿no? Porque tú lo acabas de comentar, soy luchador independiente y, pues, si sale alguna rivalidad, pues, yo encantado, ¿no? Perfecto. Entonces, ahorita no hay rivalidad. Metallic todavía no tiene ahorita esa presión de que hay alguien que quiere esa máscara, de alguien que esté atrás de ti queriendo, como, generar pique, algo que todavía no hay ningún tipo. ¿Vas, andas tranquilo tú todavía? Ahorita lo que se presenta. Sí, ahorita estoy disfrutando este momento de luchador independiente. Como te lo comento, la verdad que he trabajado en Atlanta, he trabajado también, ahorita estoy trabajando para un promotor. Que es de Ciudad Juárez, soy campeón de esa empresa y también soy campeón de mucha lucha Atlanta. Sigo cosechando, ahora sí que triunfos, ¿no? Sigo coleccionando campeonatos y seguir demostrando de qué está hecho Metallic. Qué bonito hobby, coleccionar campeonatos. Ese es un hobby que sí llama la atención. Sí, la verdad que sí. Pues, seguir trabajando, seguir demostrando mi calidad, donde quiera que me presente. Pues, todos saben que también voy a regresar a Monterrey con lucha libre, con Robles Promotion y se vienen varias cosas en el terreno independiente. Mañana voy a estar en Liga League también, que es una empresa que ha regresado y me ha brindado la oportunidad. Pues, seguimos trabajando, gracias a Dios. Perfecto. Pues, ¿algo más que desagregar para Lucha Libre Online, para la afición? No, muchas gracias al apoyo siempre que nos ha brindado Lucha Libre Online y un saludo para toda su afición. Perfecto. Muchas gracias por tu espacio, también por tu tiempo. Y recuerden, amigos, que en español nadie lo hace mejor.